Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y llora y se mía que en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te va a olvidar Aún no sé por qué fuiste de mi lado Aún lloro compartida como un niño abandonado Han sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme tu piel y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y llora y se mía que en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar El Euphorio es el momento de la velocidad practica de 100 lies Laать de nuevo Y nada más que en ella ¡Cuándo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!